¡Aplausos! Te pones a cantarle, tú una seriana a Dinamarca. Pero estuvo bien. Sí, claro. ¿Eso quién te lo dijo? Tu madre. No, mi madre me dice que no lo haga más. No lo haga más, que después voy a la peluquería y no me hablan. Que tengo amigas, que tengo amigas. Bueno, ¿vamos con la tribu de hoy? ¿Sí? Venga, para eso venía yo. Ante esta José Ramón, que peinadito venía. Te digo una cosa, ¿no te hemos hecho unos tarjetones? Sí, los tengo aquí. ¿Tú crees que después de una sección como la de JR, de Tecnología, Alta Tecnología... ¿Alta Tecnología? Podemos empezar una sección con esos papeles. Ni yo, ni yo, ni yo, Alta Tecnología. No me tires de la lengua, que no quiero hacer sangre aquí. Vamos con la primera noticia. Una noticia con la que más de uno podrá sentirse identificado. Dice, le diagnostican una depresión por acompañar a su novia de compras. ¡Ay, hombre! Esto se supo de las manos. Sí, sí. Atención, porque le diagnostican una depresión a este personaje que se llama Wuxian, porque lleva 24 meses con su novia y dice que de los 24 meses, 12 ha estipulado el que más o menos ha estado en tiendas. 12 meses. La mitad del tiempo que ha pasado con él. Entiendas nada más. Entonces, el chaval le dice que le entraban temblores, sudores y que salía de las manos cuando llegaba y veía un centro comercial. La chavala dice que no lo entiende, que tampoco está tan obsesionada. ¡No! ¡Es tontería que tú vas tan obsesionada, chiquilla! Entonces, Wuxian le ha dado la baja y está pasando muy mal. Y entonces, la novia le ha prometido... Se ha admitido la baja por depresión de Wuxian por acompañar a su novia de compras. Por final, las tortillas no entonan. ¡Ja, ja, ja, ja! Total. Que le ha prometido la novia de... ¿Qué se llama? Xenia Shang. O sea, son primos. Son primos, claramente. ¡Ja, ja, ja! Estos datos hay que decirlos. Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí. Ayuda. Que dice que cuando ya vuelvan, le promete que de verdad que solamente van a ir dos días a la semana de compras. No lo está arreglando. Después se ven las situaciones que se ven. En situaciones de este tipo, la gente desesperada. Señores amargados. Y dice, hombre, ¿quién es la eutanasia? No, es que nosotros no estamos preparados. ¿A qué recurrimos? ¡A llamar por teléfono! ¿De cuál era? ¿De cuál era? ¿Del tapón rojo o del tapón verde? Y es que... ¿Qué es lo que hay dentro de la bolsa, por favor? ¿Qué puede haber tan interesante? ¿Una PlayStation, a lo mejor? Y es que las mujeres tienen en la cabeza lo que tienen y los hombres que la ocupan en otras cosas. ¡Está claro ahí también! Vamos a ver. No es que estemos siempre pensando en lo mismo. No, no, claro. Pero algunas veces a lo mejor nos desviamos. A mí me regalaron de chico un pestillo para el cuarto de baño. También te lo digo desde el cariño. Esto tenía que pasar. Esto tenía que pasar. Vale. Amigos televidentes, todo comenzará por ese momento donde te dirá... Va a ser un ratito nada más. Va a ser un momentito de nada. Tú me acompañas y dejas el coche a la puerta. Pero cuando llegues a la puerta, te vas a decir que entre. ¡Seis horas no te la quita nadie! Y nosotros ahí no se nos ha perdido nada. Nada de nada. Llevan un medio más. Llevan un medio más y nosotros nos venimos arriba en un medio más. Es verdad. Tus aparatitos, tus cosas. Te llevas allí, te pones al lado, damos otra tallita, damos otra cosita. ¿Qué es lo que terminas tú haciendo? ¡Mirando en el probador de al lado que hay una rajita abierta! ¿A qué te ha pasado? A mí no. A mí no, no. No, yo solo voy a tiendas donde venden ropa para hombres. Ya me dirás que hago yo mirando en el probador de al lado. Acompaña a tu mujer a su tienda. Que ella te dice una tallita más. Ah, no, no, yo no soy beso. Tú no eres beso. No, no, no. Yo la depresión ya la pasé. Tú ya la pasaste. Un beso de aquí para mi mujer. Que lo estoy diciendo de broma. Porque es que esto es mi papel aquí, eh. Que lo sepas que yo vi contigo. Es un guión, es un guión que le he dado. Un guión que a la gente te está manchado y todo. Te está patado. Todo no se puede comprar a la vez, eh. Porque si se compra todo a la vez, va a ser las cosas que pasan. ¿Vale? Es una mujer que acaba de terminar sus compras, ¿no? Es correcto. Ella está organizándolo, ¿lo ves tú? Sí. Ahí da su curso rápido, eh. Mira. Vale. Tú también puedes organizar tu curso y a la vez tú también puedes organizar tu coche. ¿Vale? Sí. La verdad es que da la sensación de que el carro es más grande que el coche. Sí, efectivamente. La ha comprado un coche de esos que te lo pones. Ahí que se va. No lo conduces. Ahí viene ella que lo va a meter seguro. Efectivamente. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Y le pega una patarcochito, señora. Y ha tirado la compra, eh. Ha tirado la compra. Bueno, vamos con otra cosa. Hombre, fútbol. Hablemos de fútbol. Amarilla, tarjeta amarilla, ¿se entiende? Por... ¿Cómo lo digo? Bueno, por tirarse un pedo en la cara del árbitro. Una flatulencia, Pepe. Estamos en la tele, eh. Y las horas que son no son para decir cosas de estas, eh. No, no. Te lo digo. Lo que pasa es que, bueno, la noticia es la noticia. La noticia, eso es verdad. Levi Foster, en Inglaterra. Este señor, con cara de picar en suelo, eh, estaba jugando un partido de la tercera división inglesa. ¿Eh? Tiene su nombrito. ¿Para qué nos vamos a meter? No lo cuento. Ja, 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 ja. Total. Este muchacho iba, se disponía a sacar una falta. El árbitro que en ese momento se estaba dando las botas. ¿Qué pasó? Ja, ja, ja. Coge Levi, Levi como los pantalones. Ja, ja, ja. Y se pega un cañonazo. Pafo. Ja, 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 ja. Este que, que era lo que es puercote, ¿vale? Lo que es guarrón. Se ve que se los copió el árbitro. Que, ustedes no lo veis, porque no sé si ha salido. Ha salido ahí, ¿verdad? Sí, ha salido, ha salido. Se hubiese hecho con la camiseta de Newton de fuera. De los partidos de fuera. Ja, ja, ja. Tiene cara de guarrón. Ja, ja, ja. Es que el árbitro es para pegárselo. Total. Le echa amarilla. Amarilla. No está estipulado. O sea, el reglamento no está estipulado que porque se te pega un peón cara del árbitro amarilla que te ha hecho. Pero él se lo echó. Y dice que se está estudiando un poco si le van a funcionar con dos o tres partidos más. Ja, ja, ja. Porque esto no está bien. No está bien. Esto no se hace, ¿vale? Pero dice que le ha perdonado. Levy dijo. Es que lo que pasa es que anoche cenéis pollo al curry. Ja, ja, ja. Lo pon aquí, lo pon aquí. Suena fuerte, hormigonera de carne con tomate. Total. Hombre. Hay que poner carteles en los sitios para ver dónde se puede y dónde no se puede. Estamos de acuerdo. ¿Es correcto o no? Un cartelito. Aquí, este cartelito. Aquí, esto no se puede aceptar prohibido. Es que la gente en cualquier lado se coge y se lo eche. Por ejemplo, mira. Ja, ja, ja. Por ahí resopla. Ja, 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 ja. El tirarle un arpón que cuela. Ja, ja, ja. Eso sí es bueno. Ja, ja, ja. Tú eres un guarrote. Tú eres el torrente de aquí. Eso se hace. ¿Eh? Tú eres de hurgarte con una llave en la oreja, eh. ¿A que sí? Se te ve dedo pequeño aquí. Después chupas. Amargo, eh. Ja, 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 ja. A mí me la han contado. A ti te lo han dicho. A ti te lo han contado. Eso no se hace. Dice que va a pelar. Va a pelar porque dice que esos son gases del oficio. Ja, 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 ja. ¿Tú te imaginas esto aquí en un Maddie Barça? No. Cristiano Ronaldo ahí. Ese tiene que ser de los zorrones. De lo que cuando tú te cojas ya te la comió. Ja, 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 ja. Hombre, en todos lados no se puede uno, eh, si no pasa lo que pase. Ok. Let's. Ja, 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 ja. En todos lados no se puede tirar uno, eh, una flatulencia. Sí, sí, sí. Tú ves a Paki Rin sacados unas dos posiciones. ¡O tú tampoco, Gaito! Ja, 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 ja. Muy bien. Bueno, ¿algo más, Fabi? No, nada más. Vamos a disfrutar. Entonces, vamos a cerrar este ciclo de programas pre-feriales. Eh... ¿Qué vas a hacer en feria? ¿Te vas por ahí y tú eres de los dos? ¿Te quedas, no? Hombre, es que si me quedo. Oye, este año, de verdad, eh, lo hago por ti, eh. Sí, ¿no? Este año, estoy en tu casa hasta todos los días. Ja, 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 ja. Sabes que tendrás ahí tu casa, siempre. Bueno, eh, que vamos a despedir este programa con...